El Sindicato del Profesorado Extremeño Pide ha expresado su satisfacción al haber ganado por sentencia judicial el derecho al cobro de sesenios a los docentes interinos extremeños. Dicha sentencia no tiene precedentes en Extremadura. Según el reglamento, no pueden tratar a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables. Con solo este argumento bastaría, según la sentencia, para estimar el recurso que el Sindicato Pide interpuso en el juzgado. Dicha sentencia invoca la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo por entender como discriminatoria para los interinos, ya que no cobran sesenios pese a que se acrediten, de la misma forma que los funcionarios de carrera el tiempo mínimo de horas de actividades de formación. El fallo del juzgado de lo contencioso obliga a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura a pagar los sesenios a los dos demandantes del Sindicato Pide, con una retroactividad de cinco años, más los intereses legales que devengue la cantidad resultante y contra dicha sentencia no cabe recurso. Desde el Sindicato Pide se ha solicitado a la Consejería de Educación la extensión de la sentencia ganada por Pide sobre el derecho al cobro de sesenios a todos los docentes, interinos e extremeños que cumplan con los requisitos de antigüedad y formación. Más de medio millar de interinos docentes extremeños podrían cobrar sesenios, más aquellos que próximamente vayan cumpliendo los requisitos de tiempo, de servicio y horas de formación.